¡Hola Conectados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes pudieron ver, hoy es el primer programa de Conectados. Entonces, yo espero hacerlos reír mucho en esta sección, que se la pasen bien, felices, divertidos. Entonces, a raíz de esto, yo he pensado que para este primer programa, podríamos hacer que ustedes me hagan reír a mí. Entonces, vamos a ir por allí preguntándole a la gente, que me cuenten sus mejores chistes y si logran hacerme reír, se van a ganar algo. Así que si quieren ver, acompáñenme. Cuidante un brujo a que me sacara todo lo que tenía. Y me dijo, ¿y qué tienes? Solamente 200 mil pesitos. Cuidante un brujo. A sacarme todo lo que tenía. ¿Y cuánto tenía? 200 mil pesitos. Había una vez un niño que vendía mazamorra y pasaba por cualquier casa. Señor, me compro mazamorra. No tengo plata. Señor, me compro mazamorra. No tengo plata. Ustedes un día le dijeron, pues tocó una puerta y dijo, es que no tengo dónde dormir. Es que, bueno, entre y se acuesta con mi hija. Ustedes la niña dijo, mamá, mamá, no quiero dormir con calzones. No, pero medio fue más risa porque no había caído en cuenta que el niño se llamaba calzones. Usted me va a contar un chiste y si me hace reír, se gana algo. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí. Usted sabe que yo tengo poderes y la hago reír. Vamos a ver. Tiene tres oportunidades. Listo, está muy bien. Dime cuándo empezamos. Ya la estoy haciendo reír, ya me gané algo, ¿cierto? No, 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 espérenme. Ya la estoy haciendo reír. Empezamos ya. Hola, buenas tardes, Sara. ¿Sabes que te voy a hacer reír? Hola, amiguito. ¿Cómo estás? La acabo de hacer reír y me acaba de ganar el premio. Bueno, conectados. Como vieron, la gente está muy emocionada contándome sus chistes. Unos eran buenos, otros eran... Otros eran. Pero bueno, realmente me divertí mucho escuchándolos, riéndome con ellos. Y espero que ustedes en sus casas también se hayan divertido bastante con estos. Espero que les haya gustado mucho este primer programa. Y ustedes, chicas, allá en el canal, cuéntenme qué tal les parecieron estos chistes. Si también se rieron o cómo fue. Pero bueno, nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!